Somos la Procuraduría para el Diálogo Social, ¿y qué quiere decir eso? Que creemos que a través del diálogo, que a través de conversaciones, tendiendo cuentas muchas veces, se pueden resolver problemas sobre temas que parecen insuperables, tratando de acercar orillas, visiones, perspectivas, asegurando diversidad e inclusión en la construcción de respuestas a los problemas cuando hay afectaciones de derechos. Nosotros trabajamos de la mano de las 84 oficinas en el territorio, oficinas regionales, provinciales y distritales, siendo los primeros en responder a las solicitudes que nos llegan desde diversos lugares del país sobre los problemas que aquejan a nuestras poblaciones, a nuestra ciudadanía. Y le estamos sirviendo a cualquier ciudadano o ciudadana colombiana en cualquier parte del territorio. Queremos siempre responder a todas sus inquietudes y tratamos de dar una respuesta pronta, efectiva sobre esos problemas que los están aquejando.